Y entonces cuando pensé que por lo menos la presidencia la tenía ganada, ¡pum! ¡Gana Birria! Sí, Chamoy, estuvimos ahí. Vimos cuando te desmayaste. Y ya va, toda la mañana quejándote de lo mismo. Sí, lo siento, chicas, es que fue toda una sorpresa que Birria ganara. Ahora también será tu enemiga. No, para nada. Aunque es un poco rara, ella me cae bien. Pero no sé por qué se junta con Berinay. ¡Hola, Birria! Ah, hola. Oye, muchas felicidades porque ahora eres la nueva presidente de la escuela. Sí, muchas gracias, no me lo esperaba. ¿Cómo es que decidiste postularte para la presidencia? Lo vi todo en mi bola mágica. ¿Qué? Ah, este es un decir que tenemos en mi familia. Ya saben, Arriesgate hoy, Yolo, Carpetien, la vida es una... y todo eso. Ah, qué bueno que decidiste hacer algo nuevo. Y ahora que eres presidente, ¿cuáles son tus propuestas? Bueno, aún no son ideas muy concretas, pero creo que definitivamente haría la escuela más divertida y misteriosa. Entonces, antes de empezar una sesión espiritista, es recomendable prender dos o tres veladoras para llamar la atención de los espíritus que estén cerca. Ay, qué fríe. ¿Podemos regresar al salón? Creo que las clases en aire libre no son tan divertidas. Y menos en un cementerio. Eso no fue el viento, Berinay. Esos fueron los espíritus chocarreros que están cerca y quieren comunicarse con nosotros. Ay, los espíritus, ¿qué? Tranquila, Berinay. Tu mala vibra va a ahuyentarlos a todos. Niños, no se les olvide la tarea para mañana. ¿Cuál era, profesora? Es que se me olvidó. Van a contactar con un espíritu y lo van a entrevistar. Van a preguntarle sobre su tiempo, su ciudad y qué trabajo tenía. ¿Alguna duda? ¿Pueden ser nuestros familiares o antepasados? Si logran contactarlos a ellos, es un punto extra. Ay, esta no deja de ser una ñoñe ni en el mundo imaginario. Y así me gustaría que fuera a la escuela. Con nuevas clases y con bebederos, con jugo de uva, pero tal vez no se pueda lograr todo. ¡Ah, está padre! Ay, a mí me dio mucho miedo. Mejor que se quede aquí. Como sea, pero que tengamos clases al aire libre. La verdad es que a mí me da flojera hacer esa tarea. ¿Por qué no la hacemos juntas? Sí, a mí también me da flojerita. ¿Qué opinas, Chamoy? ¿Nos vemos después de clases para hacer la tarea? Sí, está bien. ¡Hola, Chamoy! ¡Hola! Chamoy, ¿te vas a comer ese puré de papá? Sí, me parece perfecto. Creo que ya se le metió un espíritu chocarrero. Yo más bien creo que es por alguien que está más vivito y coleando que nada. ¡Chamoy! ¿Qué? ¿Qué pasa? Sí, lo de la tarea, ya sé. Yania, estamos hablando, dejo. ¿En qué estás pensando? Ay, en Chico Zapote. ¿No creen que es muy lindo? No. Ni un poco. Pero vean qué sonrisa y esos frenos. Además, es muy simpático y muy buen bailarín. En el baile lo demostró. ¿No vieron la quebradita que bailamos? Pero con piruetas y todo. A mí me da miedo que siempre sonríe. Aunque eso sí, es muy simpático y buena onda. Sí, está lindo. ¿Y ya sabe que te gusta? ¡Ay, no! No se lo diré. Además, creo que yo no le gusto. ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, vaya, vaya! Con que a la ñuñera le gusta el diente, se la cree. ¡Mmm, qué interesante! ¿Y ahora qué se te está ocurriendo? Tal vez una bramita pequeña para la ñuñe y que tiene que ver con Chico Zapote. No, yo creo que no es buena idea. Ella no te ha hecho nada. Hasta ahorita, Virri. Pero nunca sabe cuánto van a atacar. Nunca debes de confiarte de tu rival. Ay, Merina. Contigo no se puede. Eres más difícil que contactar el espíritu de mi bisabuela, Francisca. La ñuñe pensará que Chico Zapote es todo un poeta. Y lo mejor, que está enamorada de ella. ¡Ja, ja, ja! Je, 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 je. ¡Shh! ¡Silencio! Ay, estos ñuñes de las bibliotecas ya nos dejan aún reírse y ser feliz. No todos somos tristes como ustedes. Bueno, bueno, bueno. Concéntrate, concéntrate, very nice. Piensa como un poeta que está enamorada Veamos Cuando estoy lejos de ti, me siento menos que nadie Pero si estás a mi lado, siento que floto en el aire ¡Perfecte! Un versé sin esforcer Necesito un poema para cada día de la semana Antes de mi gran golpe ¡Silencio! ¡Deja estudiar! ¡Ay! ¡Qué gente! Esto sí ¡Ay! Nunca pensé que escribir poemas fuera tan difícil Muy bien niños, me dejaron muy sorprendida con las entrevistas que consiguieron de gente grande Chico Zapote, la entrevista de tu bisabuelo que vivió la Revolución Mexicana fue la mejor Tienes un punto extra, lo redactaste muy bien Muchas gracias maestra, mi bisabuelo fue un héroe Seguro que sí, el tuyo Chamoy también fue excelente ¡Gracias maestra! Creo que harían muy buen equipo de trabajo para el proyecto escolar que concursará en la Feria de Ciencias de Juguetes Fantásticos Silencio clase, ahora no se les olvide practicar su ortografía Al principio no es fácil, pero con práctica se logra ¿Qué es esto? ¿Quién lo habrá metido a mi casillero? Cuando estoy lejos de ti me siento menos que nadie Pero si estás a mi lado siento que floto en el aire CZ Ese chico Zapote, no lo puedo creer Una cosa yo te pido, no sé si me lo darás Búscalo en el verso, escrito lo encontrarás Si me das lo que te pido, olvidarme no podrás CZ Si cada vez que pensara en ti una estrella se apagara No existiera en la galaxia una estrella que brillara Hola chicas ¿Sabían que los bebederos en lugar de tener agua tienen jugo de uva? ¿Y ya cumplió con lo que prometió? Sí, exactamente Aunque parece como sangre, ¿no? Un poco Por cierto, ¿por qué estás tan feliz, chamón? ¿Recibiste otra cartita de tu enamorado? Sí, y me hizo una cita romántica en el cementerio Ay, nanita, qué miedo Eso es muy... original Me da un poco de miedo, pero también estoy muy emocionada Nomás no te vaya a salir un fantasma o peor, un ratero Iré con chico Zapote, todo estará bien Después les cuento cómo me fue Adiós Ay, chico Zapote, ya llegué ¿Estás aquí? Ay, ojalá no se tarde mucho Chico Zapote, ¿eres tú? Ya sal, esto ya no es divertido ¡Qué miedo! Pensé que era un espíritu de esos chocarreros o como se llaman Pero bueno, eso no existe No puedo creer que me hizo eso, chico Zapote Yo siempre creí que era un buen chico Jamás creí que fuera capaz de dejarme plantada Sus cartas se leían tan sinceras ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.